Esta se llama Como tú, Like you. Es un tema de Kim Putriak. Va por ustedes, bienvenidos a Radio Águora Sol, bienvenidos al Barrio Canino. Y enhorabuena por vuestro nuevo estudio, muchas gracias. Siempre al paso del cangrejo, cuesta abajo y sin los frenos, voy creciendo por adentro, para el lado contrario al tuyo. Pues barriendo el desierto, vas poniéndole puertas al campo, viendo muy lejano el humo, sabiendo que estás quemado, encerrando todo el aire, en un saquito sin fondo. Entendiste ojo por ojo, y te han arrancado los dientes. Con tu hábito orgulloso, engordaste a la sopa boba, escuchando como llueve, y yo vi un sombrero mojado, alimentando a los cuervos, paseando a los perros verdes. Al día, harto carne, yo le he visto, mirándole a un fraile, mi tejado lleno de piedras. Y al trece y lo aposté, y desde la tumba hasta la cuna, alumbrado siempre por la luna, eso sí, voy al paso. El cangrejo cuesta abajo, y sin los frenos, voy creciendo para adentro, para el lado contrario al tuyo. Y oigo a una niña llorar, y tiene un ojo morado, su novio la ha vuelto a pegar, yo miro y paso de largo, no me pongo a recordar, y te pienso dejar colgado, conmigo no piso saltar, sonrío y te abrazo el costado, y cantamos la lai. tai lai lai la lai tai la lai 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 la lai la 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 tarde.